Muy bien, estamos listos entonces para iniciar el día de hoy. Bienvenidos a esta charla que le pusimos por nombre a los emprendedores y la innovación. Cómo ofrecer lo que el cliente necesita. Vamos a estar buscando la manera de dar al cliente lo que él necesita a través no solo de cosas que ya existen, sino a través de la innovación. Definitivamente, los emprendedores tenemos que estarnos moviendo, tenemos que estarnos actualizando, tenemos que estar actualizando. Y eso se refiere únicamente a esas capacitaciones, el tiempo que ustedes sacan hoy, que los felicito realmente por hacerlo, sino también en nuestros servicios y productos requerimos muchas veces generar ese tipo de actualizaciones que nos permitan llegar a lo que realmente el cliente necesita. E incluso muchas veces nos vamos a adelantar al cliente generando nuevas necesidades o de alguna manera enseñándole al cliente que esto innovador que acabamos de desarrollar, él no sabía que existía. Pero cuando lo ve, él sabe que necesita o que eso le puede ayudar muchísimo a sentirse mucho mejor y estar más balanceado en su vida, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces, bueno, eso es lo primero que vamos a tener aquí en mente. Cuando hablamos del tema de la innovación, vamos a encontrarnos y en esta época en particular nos encontramos ante un desafío. ¿Cuál es el desafío que tenemos todos los emprendedores? Tenemos que cambiar sin cambiar. ¿Qué es esto de cambiar sin cambiar? Definitivamente, la situación nos ha obligado a tener que movernos y hacer cosas distintas y eso nos implica cambiar. Tenemos que cambiar nuestros pensamientos, nuestros hábitos, la manera en que actuamos, la manera en que probablemente damos nuestro producto o la manera en que ejecutamos nuestro servicio. Todo eso tiene que adaptarse. ¿Cuántas personas estaban acostumbradas a que la gente les llegaba a su tienda y ahora la gente entonces casi no puede salir o no quiere salir? Y entonces ya yo no puedo esperar a que lleguen a mi tienda, sino que tengo que llegar hasta ellos. Y entonces vean cómo se va siendo interesante, se va siendo necesario que nosotros cambiemos algunos de estos procedimientos, algunas de esas partes de nuestra mentalidad, los pensamientos. Y obviamente cuando nosotros cambiamos la manera en que pensamos, vamos a cambiar la manera en que actuamos. Y cuando cambiamos la manera en que actuamos, pues cambiamos finalmente nuestros hábitos. Entonces, esto es la parte de cambiar sin cambiar. Sin embargo, lo que no tenemos que cambiar es nuestros valores. Entonces, la esencia de lo que es el emprendimiento es algo que nosotros no deberíamos cambiar. Ya la gente, nuestros clientes, la gente que nos sigue, de repente entiende un concepto que yo tengo como negocio y eso les gusta, por eso me compran, por eso están conmigo. Entonces, es importante que nosotros podamos hacer los cambios que sí tienen que hacer en nuestra mentalidad de hábitos, pero mantener la esencia, los valores, lo que es el centro del negocio por lo que la gente está conectándose con nosotros, mantenerlo intacto de manera que la gente siga deseando eso que ya nosotros le estamos dando, pero al mismo tiempo nos vamos moviendo y nos vamos actualizando hacia las diferentes cosas que actualmente en el mundo nos va a ir solicitando. Muy bien. Vamos a ver que hay una base, un centro, que va a ser el cómo actúo un innovador. Vamos a ver más adelante una herramienta también que yo sé que les va a funcionar bastante. Vamos a ver algunos ejemplos para que ustedes también puedan aplicarlo. Pero estos principios básicos con los que vamos a iniciar creo que resumen de alguna manera muy sencilla. Algunos elementos, algunas características que como emprendedores deberíamos procurar buscar para nosotros estar tranquilos y seguir adelante de la mejor manera. Primero, este core es un acrónimo, ¿verdad? Estamos poniendo cuatro palabras que escriben. La primera es cuestiona. Un innovador y un emprendedor debería para mí ser siempre innovador. Así que un innovador va a andar buscando cuestionar todo lo que está sucediendo alrededor. A veces nosotros damos por sentado las cosas e incluso no sé si ustedes han escuchado la frase, es que esto siempre se ha hecho así. Mata completamente la innovación. Siempre se ha hecho así. Mata la innovación. ¿Por qué? Porque esa es la manera en que se hace y ya. Listo. Ese tipo de cosas matan completamente la innovación. No nos permite a nosotros pensar de una manera distinta. y por ende nos quedamos siempre en lo mismo y nos quedamos probablemente atrás. Porque si usted no innova, tenga la seguridad de que su vecino, su competencia, tal vez sí lo va a hacer. Y entonces ahí nos empezamos a quedar atrás. Y hay montones de ejemplos que no vamos a entrar ahorita de grandes empresas incluso que no quisieron innovar en su momento y terminaron desapareciendo. Solo un ejemplo. Por ejemplo, la Kodak, que era el líder en tema fotográfico, no quiso meterse en toda la parte digital. Y ahí está. ¿Verdad? Prácticamente ya no existe. Entonces, cuestionarnos lo que estamos viendo alrededor nuestro nos permite a nosotros buscar y obtener nuevas ideas. ¿Por qué esto lo hace así? ¿Por qué esto lo hacen de esta manera? ¿Por qué esto lo venden así? ¿Por qué este producto lo construyen así? La persona que nos decía el tema de los muebles. Bueno, ¿será que hay una manera innovadora de construir estos muebles que a la gente incluso les llame mala atención, que sea más económica? ¿Qué sé yo? Segundo, observar. Y ven que van a irse relacionando muchísimo. Ahora les decía, todo lo que yo estoy viendo a mí alrededor, tengo que cuestionarlo. Pero entonces, de repente, yo tengo que también estar claro y observando. Y aquí nos va a funcionar muchísimo observar todo. Nuestros clientes, nuestra competencia, la gente que da productos sustitutos, gente incluso que tal vez no es nuestra competencia, siempre podemos aprender muchísimo de ellos. ¿Bien? De repente, entonces, tenemos que estar atentos a lo que pasa alrededor. ¿Cuántas veces a ustedes, no sé si les ha pasado, que de repente uno va manejando, y uno va manejando un lugar que ya conoce, viene de su trabajo a la casa o viceversa, y usted va ahí en sus cosas y cuando llega a la casa, le preguntan, ¿qué? ¿Cómo estaba la calle hoy? Ni se acuerda por dónde se vino. Porque de alguna manera estamos en automático, en ese sentido. Entonces, ¿advienen qué? No estamos observando. Muchas veces en nuestra vida pasa lo mismo. Nos levantamos, hacemos toda la rutina que tenemos que hacer, vamos al emprendimiento, hacemos lo que toca, se acabó el día, y no estamos observando todo el montón de información que tenemos alrededor. Desde que nos estamos transportando, cuando nos estamos alimentando, esa información interesante que nos puede ayudar a nosotros a crecer o a tener nuevas ideas que podemos cuestionar, y estas ideas que podemos cuestionar se pueden convertir eventualmente en ideas. ¿Bien? Las redes. Aquí cuando hablamos de redes, no estamos hablando únicamente del tema de redes sociales, ¿verdad? Que es lo primero que uno piensa ahorita, que Facebook, que Instagram, etcétera. Sino que estamos hablando de las redes de contactos. Esa gente que está a nuestro alrededor, que de repente nos pueden ayudar a nosotros en nuestro proceso innovador. Ya sea porque esta persona, de repente, conoce algo distinto, o me enseña a mí algo distinto, y de esta manera, entonces, yo puedo ir creciendo en este proceso. Con lo que esta persona hace, con lo que esta persona conoce, yo puedo obtener nueva información, y esta nueva información me da nuevas ideas, y puedo innovar. O también, de repente, estas personas que están en esta red, son personas que necesitamos nosotros, para poder ejecutar estos planes de innovación que tenemos. Para poder ejecutar estas nuevas ideas. Tal vez se me ocurrió algo, y digo, es que esto es muy loco, yo no sé si lo puedo lograr hacer. Pero entre mis redes de contactos, tengo personas que me pueden ayudar, a que la parte que yo no logro materializar, que no logro visualizar, pues ellos me ayudan, y me ayudan a cumplirlo. Muy bien. Entonces, estas redes van a ser muy importantes, para que nosotros tengamos ese apoyo, y nuevas ideas también. Y experimentar. Esto lo vamos a profundizar un poco más en la metodología que les traigo hoy. Pero el experimentar va a ser vital, para nosotros poder caminar hacia esa innovación. De nada nos sirve a nosotros tener muchas ideas, muchos sueños, muchas cosas en nuestra mente, si no aterrizamos y no ejecutamos nada. Y en esta fase vamos con el tema de experimentación. Que como les digo, a veces la gente dice, ay, es que no, hasta que yo no logre hacer esta idea perfecta, no funciona. Pues a veces hay que hacer un pequeño experimento, primero a ver si funciona, y luego vamos modificando algunas cosas, que se pueden ir mejorando en el proceso. Muy bien. Pero entonces esto implica experimentar, valorar, probar las cosas que yo tengo aquí como nuevas ideas. Estos cuatro principios, si solo se llevan esto, creo que ya se llevan bastante, para que ustedes empiecen a cambiar la manera en que ven, con respecto al tema de lo que es la innovación, en sus diferentes emprendimientos. Bien. Vamos entonces a hablar un poquito, de dónde están las ideas de negocio. Antes de meternos propiamente, como les digo, a la metodología, que es la carita principal que les tengo para hoy. Las ideas de negocio van a estar en las necesidades. En las necesidades. ¿Y cómo vemos nosotros los problemas a través de los, perdón, las necesidades a través de los problemas que estamos viendo? A veces otras personas tienen el problema, a veces yo mismo tengo el problema, y estoy cansado de algo que tengo que ponerme, a buscar una solución innovadora, porque no encuentro en el mercado, quien me resuelva esto que yo estoy viviendo. Y si entonces no encuentro quien en el mercado, me resuelva este problema que yo tengo, me invento algo para poder resolverlo. Así de fácil. Entonces, en los problemas podemos ver cómo puede resolver ese problema, qué producto o servicio puede mejorar esta situación que yo tengo. Hay que estar, pero para encontrar esos problemas hay que estar muy atento. Para encontrar esas oportunidades hay que estar observando, hay que estar cuestionando qué es lo que está pasando, qué será lo que a la gente le incomoda, qué será lo que la gente ya no quiere estar viviendo, porque los tiene cansados. Y qué puedo hacer yo con mi producto o servicio para darle un poco de tranquilidad en ese sentido. Muy bien. Entonces, vean que tenemos que estar atentos a las necesidades, a lo que está saliendo tal vez de la manera no adecuada en el mundo por ahí. Y aquí vamos a ver algunas ideas, por ejemplo, en este caso, vean que ahorita esta imagen que tengo por acá, en este momento, o hace unos meses para atrás más bien, de repente fue un boom para todas las personas que tenían equipos de computación en su casa, que no eran muy adecuados y que tuvieron que empezar a actualizarlos, que tuvieron que empezar a comprar nuevos, que comprar la silla, que el mouse, que el teclado, un montón de cosas que tal vez a ustedes mismos les pasó, porque en la casa no estábamos con el equipo adecuado. Y entonces tuvimos que empezar a buscar qué hacer. Y de repente se agotaron. Entonces hay una necesidad de cosas diferentes, pues en este caso, para poder trabajar ahí acostados. Imagínense en qué locura eso. Pero bueno, más de uno dirá, uy, qué rico, sí, yo me acuesto ahí y qué bonito trabajar con esa cosa. Está resolviendo de repente una necesidad o un problema que la persona tiene y es que se cansa mucho trabajando todo el día en una silla, por ejemplo. En los productos actuales también podemos encontrar esto. Aquí vamos a ver que existen productos o servicios que tal vez no funcionan bien. Y de nuevo, tal vez hay un producto o servicio que yo compro, yo consumo y digo, pero es que esto es un problema constante. Cada vez que lo compro, toca modificarlo, toca arreglarlo. De repente hay una idea del negocio que nos puede funcionar. Existen productos o servicios que no están funcionando bien. Vean que seguimos cuestionándonos qué es lo que está pasando alrededor. Y la otra parte es, ¿podría yo ofrecer algo mejor? ¿Cómo puedo yo hacer esto mejor? Y esto de las preguntas, para mí la innovación va a ser vital, porque es parte también de nosotros poder descubrir nuevas cosas. Y a veces si no me estoy haciendo las preguntas correctas, no voy a poder despertar esa innovación que hay ahí. Así que es importante que nos hagamos buenas preguntas, que nos ayuden a encontrar esas alternativas que andamos buscando. Y aquí les quiero mostrar algunos cuantos ejemplos de estas ideas innovadoras. Vean por ejemplo esto. Esto se llama roldana originalmente, que es una ruedita con un filo que se utiliza para cortar las pizzas. No sé ustedes, pero a mí me estresa, digámoslo así, cada vez que llega uno pide una pizza, y la pizza no viene bien cortada, y uno trata ahí, y rompe, y se le cae todo el producto, y se le desordena, y se queman los dedos. Entonces uno a veces agarra un cuchillillo, pero el cuchillo no corta tan bien, y con el cuchillo cortando se desarma toda la pizza. Les ha pasado. Entonces esta roldana es el instrumento que se utiliza en las pizzerías para cortar. Es bueno a veces tenerlo en la casa para uno terminar de darle forma a la pizza con el corte y todo lo demás. Pero vean que interesante esto es lo que hicieron en este caso. Probablemente esta roldana, para los fiebres de la carpintería o las herramientas, va a ser un regalo lindísimo. ¿Por qué? Porque tienes algo práctico que funciona, pero además en este caso dijeron, ¿cómo hago para que no sea solo un mango con una ruedita que corta? Y entonces diseñaron algo diferente alrededor de este tema. Y aquí yo les cuento, yo cuando estaba chiquitillo me acuerdo que en la casa, todavía un día estuvo donde mi mamá y la vi, hay una roldana de estas, pero resulta que no es el típico mango, sino que representaba como una bicicletita antigua. De esas que le tienen la llanta grande adelante, y la bicicletita que baja, y una llantita pequeña atrás. Y ese es el mango del roldana. Entonces incluso venía con una base, donde usted ponía ahí, hasta se ve como un adorno, y cuando está en una cita, la utiliza para cortar. Entonces vean qué interesante como de repente ese tipo de detalles hacen una diferencia. Y en este caso estamos hablando de innovación, en un sentido que tal vez no va a ser una necesidad específica, pero sí estamos resolviendo el problema de que no tengo con qué cortar, y eso tenerlo guardado ahí, qué feo, más bien eso se ve bonito como un adorno, etc. Entonces estamos llegándole a alguien diferente con un producto que es básicamente lo mismo. Tenemos aquí otras ideas, por ejemplo, en la esquina superior derecha tenemos ahí una maceta, y la persona dice, bueno, pero ¿cómo hago algo diferente? Probablemente se encontró por ahí unas ramitas, en algún lado, en su patio, en su casa, donde sea, cortó las ramitas, y vean qué bonita decoró esa maceta. Entonces una maceta que puede costar, no sé, 500 colones, de repente le hace todo ese trabajo, y entonces ya no es una maceta fea, sino que es una maceta decorativa, que tiene un valor diferente, y que puede incluso que usted se destaque de su competencia, porque cuando usted vende las plantas, ya lo da en una maceta que es bonita, y que probablemente no tuvo muchísimo mayor costo para usted. Entonces vean que son pequeños detalles, y este último del centro me encanta, ¿cuántas veces nosotros tenemos el escritorio lleno de cosas y chunches, y es un desorden, y se ve horrible, y uno se siente mal cuando el escritorio está desordenado, y esas lapiceras, esos vasos, lo que sea, donde usted pone todos los lapiceros, cuesta que se hagan bonitos, y vean que idea es más interesante, entonces es como una macetita, donde las hojas que están ahí, son lapiceros. Entonces usted pone ahí las hojitas, se ve realmente como que fuera una matita, pero cuando usted necesita escribir, saca de ahí y escribe. Una idea innovadora que resuelve un tema, que algunas veces de estos ejemplos no son necesariamente necesidades de primer, ¿verdad?, de primera plana, digámoslo así, de que usted dice, mira, sin esto no como, pero son cosas que resuelven algunos problemas, más que las personas pueden llegar a tener en su día a día, y entonces, yo me dedico a vender lapiceros, ¿por qué no hago un diseño como este? Mira qué interesante, y entonces yo estoy innovando, a la gente le va a gustar, va a querer regalarlo, etcétera, y ahí vamos adelantando o avanzando en todos los diferentes temas, y vean que así vamos buscando las ideas de negocios. Podemos resumirlos en dos cosas, buscar necesidades que no estén cubiertas, buscar problemas o productos que tal vez no estén funcionando de la mejor manera, y también servicios. Cuando hablo de productos, también vamos a hablar de servicios de manera indistinta. para generar ideas, vamos a ver esta metodología que se llama Design Thinking. Les recuerdo que si tienen alguna duda, alguna pregunta, lo pueden ir haciendo ahí por el chat, y yo voy a estar revisándolo para irlas aclarando conforme vamos avanzando. Entonces, vamos a ver esta herramienta de Design Thinking, que básicamente es un método que nos va a permitir a nosotros innovar con alguna serie de estructura, la innovación a veces se ve demasiado desligada a la estructura, y es cierto, y aquí vamos a ver que a pesar de que hay una estructura, hay mucha flexibilidad, pero nos va a dar una idea de dónde empezar, porque a veces decimos, bueno, es que yo quiero innovar, pero no tengo ni idea ni cómo hacerlo, y entonces se nos complica, y aquí vamos entonces a ver esta herramienta, que como les digo, nos permite abordar problemas que ya existen, problemas que no se han definido, problemas que no se han abarcado, y una de las cosas más interesantes es que se centra en el ser humano. Y por eso es que dijimos que todo esto estamos buscando es qué es lo que el cliente necesita, porque al final de cuentas hay un humano detrás, aunque usted le venda a la empresa, hay un humano que es el que toma la decisión. Entonces al final de cuentas cuando nosotros hacemos esta innovación, estamos buscando qué dar a los clientes, y si el centro es el ser humano, pues le vamos a dar a sus clientes justo lo que ellos están necesitando. Muy bien, entonces nos va a permitir crear lluvia de ideas, prototipos, pruebas, y diferentes cosas que vamos a ver en esta metodología. Esta metodología básicamente tiene cinco, aquí le llamamos pasos, pero son cinco ideas, podríamos decirlo, cinco módulos, cinco cosas que tenemos que hacer. Y si ustedes ven esos círculos de ahí, no es solo porque uno tenga tal vez mal gusto para el diseño, los círculos que entran y salen de uno para otro, de otro para todos, y que se ve como un enredo más bien. Esos círculos están ahí porque esta metodología, si bien es cierto, la vamos a ir explicando hoy, linealmente, para que se entienda de manera más fácil, estos círculos pueden alimentarse uno al otro. Bien, entonces vamos a ver los cinco pasos y vamos a ver a qué me refiero con esto. Empatizar, definir, idear, prototipar y testear. Esos son los cinco pasos, pero de repente hay momentos en los cuales cuando yo voy por la idea, estoy planteándome una idea y estoy pensando en ideas, de repente eso me ayuda a mí a definir nuevamente el problema, porque cuando estoy pensando a las ideas me doy cuenta de que hay una idea nueva que no había pensado y entonces me doy cuenta que el problema que yo me había planteado tal vez no estaba correcto y me devuelvo a plantear o cambiar ese problema. Cuando estoy haciendo el testeo ya de las pruebas, los prototipos que yo hice, ya yo estoy testeando esto en la vida real, me doy cuenta que no había entendido bien cómo era lo que mi cliente quería, lo que esa persona necesitaba y entonces me devuelvo a la parte de empatizar y vuelvo otra vez a alimentar. Entonces vean que si bien es cierto se puede empezar en este orden, una de las fases puede alimentar a la otra y devolvernos para que volvamos a tener información más adecuada y en cada ciclo nosotros sentirnos más acordes y más a gustos con lo que realmente le puede funcionar a nuestro cliente. Vamos a ver aquí un ejemplo rápido de estas cinco fases aplicadas. Vamos a decir que hay unos vecinos de la zona 8 están preocupados porque tienen perros y solo hay dos veterinarios y no está dando abasto el servicio para que estos animales sean bien atendidos. Entonces está la primera parte de empatizar. Yo como emprendedor me doy cuenta de que los vecinos de la zona 8 tienen una necesidad. Estoy comprometiéndome, estoy buscando, estoy hablando con ellos, estoy ahí con ellos entendiendo y sale la empatía, entender qué es lo que esas personas necesitan para poder buscar cómo resolverle sus problemas. Segundo, voy a definir cuál es el problema. No puedo definir el problema sin antes haber empatizado y a veces nosotros nos metemos mucho en errores a la hora de innovar o a la hora de emprender porque pensamos que ya sabemos qué es el problema pero nos saltamos la parte de la empatía y esta parte de la empatía nos permite a nosotros ver con más claridad qué es lo que realmente el cliente está necesitando. En esta segunda fase entonces se da cuenta el problema se define como que existe un segmento de vecinos que requieren atención más oportuna para sus perros con respecto a vacunación desparacetación corte pelo uñas etcétera. Bien, ya se empieza a definir qué es lo que está pasando después de haber empatizado. Tercero, vamos a establecer una idea y aquí entonces se establece un servicio de atención básica para perros a domicilio. Esa es la idea que está estableciendo en este caso en el ejemplo la persona. De aquí en adelante vamos a prototipar y prototipar a veces pensamos que son cosas muy caras ahorita vamos a ver que hay diferentes maneras de que nosotros podamos hacer un prototipo pero básicamente se empezará a aterrizar esta idea ponerla de una manera un poquito más concreta. ¿Sí? Bien, entonces en este caso se pone esta idea de manera más concreta a través de un flujo grama del servicio con imágenes para tener claro su funcionamiento. Vean que esto es un poquito diferente a la palabra prototipo porque entonces yo estoy pensando un prototipo de un celular entonces me imagino una unidad que alguien hizo. ¿Bien? Y ese es el prototipo. No, en este caso el prototipo va a ser simplemente un flujo grama que pusieron con imágenes para entender cómo va a ser la atención del servicio de estos animales en el servicio de domicilio. Y eso vale como el prototipo según la metodología de Design Thinking. ¿Bien? Y finalmente se va a hacer un test una prueba una experimentación que hablábamos al principio para ver qué tal antes de lanzarlo a todos los clientes se va a hacer una pequeña experimentación. Y en este caso se dice ofrecer a un grupo de 10 vecinos que reciban el servicio con un 50% de descuento con la condición de que luego nos llene una encuesta. ¿Para qué la encuesta? Porque en este test esta encuesta me va a ayudar a empatizar mejor a redefinir el problema a redefinir el tema de la idea a prototipar de una mejor manera. Vean que todo se va entonces enlazando en todo esto que nosotros estamos haciendo acá en este ejemplo. Vamos a profundizar entonces un poquito más en cada una de las diferentes partes que corresponden o que conforman lo que es esta herramienta del Design Thinking. ¿Se hace descuento o vamos a ver aquí una pregunta ¿se hace descuento o se puede dar gratuitamente? Pues bueno claro estamos de acuerdo perfectamente en este ejemplo se hizo que se hace un descuento y eso fue el testeo se hace de esa manera pero de repente yo puedo dar algunas pruebas gratis dependiendo del producto o servicio que yo estoy haciendo y también tengo que considerar digamos si de repente no sé esta veterinaria dice bueno es que el 50% que estoy cobrando es únicamente por los medicamentos ¿verdad? porque si no no podemos arrancar qué sé yo ahí cada uno de ustedes tiene que probar esa parte también y de repente la veterinaria dice no vamos a asumir nosotros el costo de estos 10 clientes completo para que la gente se anime y probamos qué tal les parece el servicio muy bien y les pedimos entonces no solo que me llenen una encuesta sino que se metan en redes sociales y me hagan un review de lo que les pareció entonces yo tengo 10 personas que me recomiendan también es una manera ¿bien? en la parte del testeo más adelante lo vamos a ver pero les adelanto de repente cada empresa cada emprendedor tiene que adaptarse a las capacidades y lo que puede hacer pero ya casi vamos a profundizar un poquito más en ese tema entonces empatizar aquí de nuevo empatizar les decía es conocer a la persona hay diferentes maneras de hacerlo de repente yo puedo conocer la situación el problema a través de un video que me enviaron pongo a grabar un video ahí que las personas siguen trabajando y yo después lo reviso de repente hay una metodología que es en la cual el usuario se le da una cámara un dispositivo para que él grabe y el mismo usuario manda fotos manda videos el mismo usuario te explica el problema entonces uno puede utilizar eso para generar esa idea uno puede ir también de observador estar ahí observando qué es lo que está pasando y de esa manera entender un poquito más puede hacerse una entrevista con la persona de manera que yo pueda empatizar con ella hacerle las preguntas que considere pertinentes y entender cuáles son sus necesidades incluso yo podría meterme en el proceso meterme en lo que la persona está haciendo y entender cuál es el problema y de esta manera yo poder incluso vivirlo yo mismo el problema y de esta manera entonces puedo empatizar mejor con la situación que están viviendo cuando hacemos este tema de empatizar va a haber cuatro cosas particulares que tenemos que tener en cuenta lo que la persona dice lo que la persona hace lo que la persona piensa lo que la persona siente son cuatro cosas que nosotros deberíamos estar atentos a veces lo que la persona dice no corresponde con lo que hizo a veces no nos dice lo que sintió entonces hay que preguntarlo a veces hay cosas que piensa que no nos las menciona tampoco entonces también hay que comentarlas bien entonces vean que es importante que nosotros podamos estar claros en todo ese tema y que podamos de esta manera sentirnos más claros con lo que la persona nos dice y lo que no nos dice para lograr empatizar de una manera más adecuada bien entonces vamos al siguiente punto es el empatizar segundo definir el problema este problema tiene que tener algunas características que nos va a ayudar a nosotros a entenderlo de una mejor manera tiene que estar centrado en el ser humano muchas veces decimos es que el problema es esta máquina el problema es que no tengo el equipo el problema es a ver y ahí nos estamos cerrando completamente en tema de design thinking eso no nos sirve porque nos cerramos a una sola cosa tenemos que abrir nuestra mente a más posibilidades entonces tiene que estar centrada en el humano no se especifique en una máquina el problema que tengo en el edificio lo que sea sino que nos centramos en el humano luego tiene que ser lo suficientemente amplio para que nos dé esta libertad creativa que les comentaba pero al mismo tiempo lo suficientemente específico para que sea manejable si por ejemplo como dicen a veces las Miss Universo ¿qué es lo que usted decía? la paz mundial ¿verdad? a ver eso es algo tan abierto tan tan abierto que no va a ser manejable no vamos a poder resolver nosotros la paz mundial ¿sí? sin embargo si yo digo bueno quiero lograr mejorar la paz en mi comunidad bueno de repente está abierto pero es algo mucho más centrado que podemos tener nosotros un poquito más de control entonces a la hora de definir el problema importante que no sea muy específico el problema es que esta máquina se queda pegada cada 10 minutos bueno a ver el problema es que y lo ampliamos un poquito más estoy atrás y centrado en el cliente estoy teniendo atrasos con los clientes debido a que por diferentes situaciones me estoy entregando tarde tengo una nueva cantidad de trabajo y le estoy quedando tarde a los clientes esa es la problemática de manera más amplia no estoy diciendo el problema es que la máquina se me pega no la problemática es esta porque de repente puede ser que una de las soluciones sea cambiar la máquina puede ser que se atraer más gente puede ser que se ajusta la máquina etc entonces tenemos que dejar este problema que se entienda pero que también haya rango de acción para la innovación por ejemplo vean este ejemplo que tenemos acá dice un segmento de mujeres desean verse aún más bonitas necesitan una alternativa a los esmaltes disponibles en el mercado ya que tienen muchos químicos y estos terminan absorbidos por el cuerpo ¿verdad? entonces ellas se dieron cuenta que hay un segmento de mujeres que quieren verse más bonitas etcétera pero que los esmaltes naturales o los normales no les funcionan porque ellos saben que son mucho químico y eso lo absorbe el cuerpo y no les gusta no les gusta que ese cuerpo lo absorba entonces tienen que buscar una alternativa vean que en este planteamiento podemos decir bueno póngale otra uña encima póngale qué sé yo un montón de ideas diferentes que pueden surgir háganos naturales disuélvalo no sé hay montones de alternativas pero lo que quería que vieran en esta definición del problema es que se puede también usar una cierta estructura tenemos un usuario segmentos mujeres las necesidades verse más bonitas y una alternativa al esmalte y el por qué porque esos tienen muchos químicos y los absorbe el cuerpo entonces ven que esas tres palabras pueden ser claves para que ustedes creen estos objetivos o creen estos problemas de la manera más adecuada usuario necesidades y por qué eso tiene que estar en el texto de lo que ustedes están cubriendo teniendo en cuenta las partes anteriores que vimos que es esto que tenga la amplitud que nos dé libertad pero tampoco tan amplio que nos vayamos a perder en el proceso bien vamos a seguir avanzando por acá vamos a ir al punto número tres por acá y ya llegamos a la parte de idear teniendo esta empatía bien clara teniendo el problema definido nos va a ampliar nosotros la posibilidad de generar nuevas ideas se trata de plantear soluciones potenciales ojo que no tiene que ser la solución vamos a tirar muchos para el producto o servicio que se requiere y resolver el problema que acabamos de definir es importante entonces tener siempre este problema y una de las herramientas que más se utilizan en ese sentido es la famosa lluvia de ideas y aquí algunas recomendaciones para que esta lluvia de ideas funcione lo primero empiecen con el problema sobre la mesa relean el problema antes de iniciar ese problema péguenlo si hace falta en algún lado proyectenlo en la pantalla que se yo escriban en la pizarra para que estemos claros sobre qué nos vamos a enfocar una cosa importante con las lluvias de ideas es que más que la calidad a veces de las ideas lo más importante es la cantidad entonces hay que propiciar que la gente dé muchas ideas ninguna idea va a ser mala ninguna idea va a ser mala entonces por eso es importante que dejemos que la gente fluya con todas las ideas que tenga y propiciar en el equipo este ambiente de que como ninguna idea es mala si a usted una idea no le parece simple y sencillamente vamos a hacer algo esa idea usted no la va a criticar ni va a decir que está mala ni nada sino que piense usted en esa idea que tal vez no le gustó qué le puede agregar para que se convierta en una idea más funcional entonces ¿qué es lo que pasa? cuando yo vea ideas malas entre comillas de las demás personas que están participando yo voy a tener la tarea de pensar cómo mejorar esa idea de esa persona y van a surgir entonces segundas o terceras ideas con base en eso ¿túes bien? entonces eso va a ayudar muchísimo que la gente sienta un ambiente más tranquilo que puedan compartir y que entiendan que todas las ideas en este punto van a caer sobre la mesa todas las ideas van a ser bienvenidas no hay una idea que vayamos a descartar todas las ideas las recibimos después de esto teniendo todas estas ideas pues vamos a tener que ahora sí escoger vamos a tener que en este punto elegir algunas ideas que son las que vamos a empezar a probar y en este caso vamos a hablar de la parte de prototipar que como les decía normalmente la gente piensa en un prototipo como una pequeña versión de eso sin embargo hay diferentes maneras aquí tengo algunas cuatro opciones de maneras en que podemos prototipar y algunos ejemplos por ejemplo a través de la exploración y la experimentación en este caso si pequeños emprendimientos tienen la oportunidad de vender a grandes cadenas de supermercados necesitan valorar opciones para manejar en este caso los inventarios y aplicar implementaciones o implicaciones de producción masiva a corto plazo entonces de repente esta persona estos emprendedores necesitan experimentar y empezar a explorar qué es lo que hay entonces de repente pueden empezar esta etapa de prototipado explorando posibilidades y de repente entonces no le vamos a vender solo a las pulperías pequeñas sino que vamos a buscarnos un mini super que ya sea más grande que no me compre 10 paquetitos sino que me compre 50 cada vez que voy y tal vez no estoy llegando todavía a la gran cadena pero voy por partes explorando y experimentando aumentando en este caso mi capacidad de venta mi capacidad de manejo inventario es mi capacidad de producción entonces yo puedo empezar a explorar y experimentar con algo más pequeño buscando llegar en este caso hasta estas grandes cadenas puede ser que yo tenga un prototipado que sea más de la necesidad de aprendizaje y comprensión que es esto la panadería de la esquina quiere empezar a hacer productos gluten free pero no tiene idea de cómo se hace entonces aquí estas personas van a tener que empezar a aprender y a comprender cómo funcionan estos productos porque estoy muy seguro que no va a ser igual como echaba la harina anterior hecho este producto que es gluten free y va a funcionar el mismo pan van a tener que experimentar investigar estudiar entonces parte de su prototipado en este sentido va a tener que ser tal vez en escritorio sentarse y pensar que tienen que hacer de repente puede ser que también implique que yo tenga que involucrarme involucrarme perdón probar y experimentar eso que estamos planteando en este caso una manicurista dice quiere probar una línea de colores fosforescentes de esmalte de uñas y para aprovecharlo va a hacer una exposición de sus diseños en su local entonces en este caso va a involucrarse va a probar no le va a decir a los clientes mire le pongo esto sino que va a agarrar algunas muestras maniquís que se yo y les va a salir ahí los va a tener las fotos o las en vivo las uñas con los estilos fluorescentes para que la gente los vea entonces esa persona no solo lo pensó no solo aprendió ahí tal vez cómo hacerlo sino que ejecutó alguno los hizo y los tiene ahí de muestra y esto le ayuda a ellos entonces a los clientes a entender qué es lo que está haciendo y ella puede valorar la aceptación probablemente sin meterse en costos muy elevados porque tal vez compró un tablito cada uno apenas para probar en lugar de comprar pensando que todo el mundo va a querer el fosforescente y al final de cuentas no lo quieren entonces vea que esto nos ayuda en ese sentido a evitar y de repente puede ser que el prototipado sea un poco más del tipo inspirador o motivador en este caso hablamos de una agencia de viajes que hace una nueva plataforma para jóvenes en donde indica los costos totales del paseo sin ningún compromiso y necesidad de contactarse con nadie ahí yo me meto y me da un estimado y eso funciona entonces de repente yo invito a diferentes personas conocidas amigos cercanos a que prueben esta plataforma piloto que yo estoy montando que probablemente puede ser una versión pequeña de esto que yo quiero hacer después y entonces estoy inspirando motivando a otras a que lo prueben entonces que hay diferentes maneras en que nosotros hagamos esto y aquí vamos a hablar vean que el ejemplo que veíamos anteriormente lo que hizo fue un diagrama de flujo de repente usted puede hacer una versión pequeñita del modelo que usted va a hacer todo eso es válido también lo importante es que en este tipo en esta etapa del prototipado aterricemos la idea en algo más tangible y eso más tangible podamos incluso empezar a testearlo probarlo algunos productos van a requerir si que hagamos alguna muestra algunas otras cosas van a requerir que nos sentemos y planteemos un procedimiento que nos sentemos y planteemos un diagrama con fotos y que tomemos fotos a la gente como va a ser el proceso como va a ser la experiencia y con esas fotos o ese video que yo hago se lo muestro a mis potenciales clientes y ellos pueden decir uy sí bueno eso me gustaría pero esto y esto no cambiémosla aquí ya es parte de toda esta experiencia que se puede crear en el prototipado y que obviamente va a ir muy de la mano con la etapa de testear bien y aquí de testear vamos a hablar varias cosas vamos a testear el concepto que es como por ejemplo yo no sé si ustedes alguna vez vieron una serie que había hace unos años que lo que hacían era que llevaban carros viejos y los restauraban entonces la persona llegaba a donde este muchacho y él le decía bueno que es lo que ustedes quieren y ya le empezaban a hablar y le empezaban a decir que lo querían como se lo imaginaban como lo visualizaban y este mecánico en lugar de llegar y decir bueno agarremos el carro empecemos a desarmármelo pintémosle y hagámosle todo lo primero que hacía era una prueba de concepto y ese concepto era simplemente agarraba era agilísimo para dibujar dibujaba el vehículo con los colores los tonos los aros todas las formas que le pidieron y hacía un dibujo de cómo iba a quedar el vehículo entonces ¿qué pasaba? la persona que había pedido el trabajo antes de que tocaran el carro veía ese vehículo en esa foto en ese dibujo y decía sí esto es lo que yo quiero entonces una prueba de concepto ahí se gastó un tiempo claro en el tema de testear en el tema de los prototipos vamos a tener que invertir probablemente pero la idea es invertir menos imagínense que este mecánico hubiera dicho bueno yo le entendí esto voy a hacer el carro y cuando llega el cliente le dice no es que ese no es el tono esto no son los aros esto no es la altura esto no es la forma carísimo hay que volver a hacer todo en cambio si el dibujo no le gustó ahí mismo hacen modificaciones y el costo va a ser muchísimo menor pruebas AB en este caso vamos a hablar de pruebas en las cuales tenemos dos productos que pueden ser similares con alguna diferencia o incluso pueden ser diferentes que yo quiero que la gente pruebe y me diga cuál de los dos prefiere en este ejemplo que tenemos acá en la foto tenemos un mismo producto pero con dos versiones de la página web entonces esto se hace mucho para la hora de poner esta página de ventas que la gente se hace primero esta prueba con dos tipos de versiones y se dan cuenta mira de 100 personas entraron a cada una en la versión B 30 compraron pero en la versión A solo 10 compraron entonces se dan cuenta en esta prueba AB que la versión de la página que más le gusta es en este caso la B yo voy a hacer empanaditas de piña y empanadas de guayaba y voy a ponerlas a la venta a ver cuál es la que más se vende resulta que la que más se vende de guayaba pues bueno guayaba va a ser el producto que voy a sacar de línea entonces nos permite a nosotros hacer un test sin poner a sacar al mercado las dos empanadas y al final todas las piñas se quedaron y nadie las compró usabilidad en este caso vamos a hablar de opciones que le permitan al usuario esa es la palabra probar eso que estamos proponiendo probar eso que estamos haciendo de repente yo digo que yo quiero hacer una silla que se convierta en banca no sé si esto es una muy interesante es una sillita cuando usted quiere la convierte como en una mesita perdón entonces quiero hacer esa sillita voy a hacer una de prueba y este voy a hacer el prototipo físico grande lo que sea y entonces lo voy a llevar a diferentes personas para que lo prueben que lo usen que se sienten que la facilidad de armar disarmar me van a decir no mire esto está muy pesado esto está muy duro no se le puede poner un seguro aquí y ese tipo de cosas las vamos a poder ver antes de yo produje mandé a producir 100 y entonces me doy cuenta que tiene un montón de fallas que lo pude haber visto en la etapa de testeo y pruebas de primer clic esto utiliza más que todo para recursos ya más del tema informático ¿verdad? más de páginas web y demás donde de repente se diseña una página de ventas y entonces rastrea dónde son los primeros clics que la persona hace y de esta manera entonces puede uno dar cuenta cuáles son los botones que tienen que estar más a la mano en qué posición deberían estar si lo que queremos es propiciar esta venta de nuestro producto entonces de repente nos permite a nosotros modificar esas pruebas de primer clic más en productos digitales y de este tipo de o de este sentido digamos de productos ¿bien? ¿qué se debe testear? ok, cuando estamos hablando de testear ¿qué es lo que tenemos que estar observando también nosotros? recordémonos que esto va a hacer observar estar preguntándonos y cuestionándonos pero en este caso del testeo tenemos que poner especial atención a lo que a la persona le gustó ¿sí? y ojo que no es solo lo que nos dijo por eso es que estar observando de repente no dice nada pero usted tiene una sonrisa ¿eso le gustó? ¿cuáles son las críticas que esta persona nos está dando a nosotros? ¿cuáles son los cuestionamientos o lo que no entendió o lo que se le complicó? ¿y qué nuevas ideas nos puede dar esta persona que está probando? y aquí yo creo que hay algo que tenemos que tener muy muy de cuidado y es que le estamos pidiendo a la persona que testee todo esto y yo he visto mucha gente que dice ah no, pero es que es que esto tal vez ¿por qué no es así? no, pero es que yo lo voy a explicar y se enojan los emprendedores porque quieren defender a capa y espada a su diseño a su bebé cuidado con eso escuchemos lo que la gente está necesitando porque a veces por defender lo que para mí es ideal ignoramos lo que para la persona es realmente importante y necesario y entonces nos terminamos metiendo en problemas sin sentido así que vamos con cuidado en esto lo que le gustó los cuestionamientos las críticas y las ideas van a ser cosas que tenemos que estar observando en este proceso de testeo que estamos haciendo con la gente vamos entonces a ver acá un caso de chat marketing cómo se lleva a lo largo de los cinco pasos para que ustedes lo vean cómo aplicar esto un poco y tal vez se den una idea de cómo pueden ir aterrizando esto a sus emprendimientos dice que una tarde de café con unos amigos Felipe recibió la preocupación percibió la preocupación que tenían algunos de ellos con sus pequeñas empresas ¿por qué? porque tenían que lidiar con el messenger con el chat con el whatsapp entre otras mensajerías y para ellos era un dolor de cabeza entraban todo tipo de mensajes quejas pedidos consultas era un caos completo entonces vean que en este caso Felipe para empatizar se fue a tomar un cafecito con sus amigos y escuchó todo eso quién sabe si lo hizo a propios y nada más estaba ahí y se dio cuenta mira todos ellos tienen este problema en común ¿qué puedo hacer yo para ayudar con eso? entonces con base en eso él viene y define el problema y Felipe investigó más la situación no se quedó con solo el café investigó un poco más conversó con más empresarios y concluyó que los pequeños negocios no tenían el tiempo la tecnología y los conocimientos para hacer un buen manejo de la comunicación con el cliente eso significaba quejas sin atender ventas perdidas y malas recomendaciones ¿bien? entonces vean cómo entonces Felipe logró entender algo buscó un poco más y definió por acá el problema ya puso hizo la lluvia de ideas y todo lo demás y la idea que Felipe te lo hizo fue crear un servicio implementar un servicio de chat marketing para manejar las comunicaciones entre los pequeños negocios de su cantón y sus clientes ¿bien? entonces él escuchó probablemente hicieron la lluvia de ideas salieron un montón de posables alternativas crear capacitaciones que aquí y allá y entonces de repente ya logró tener esta idea por acá nos dice Adrián que mi audio no está fluido yo no sé si los demás me están escuchando bien por favor si me confirman que me estén escuchando bien por acá por el chat si se escucha bien se escucha bien ok perfecto entonces tal vez puede ser Adrián que más bien sea un tema ahí del internet del lado tuyo que esto todo lo hemos vivido bueno muy bien excelente muchas gracias por confirmar entonces Felipe logra esta idea dice voy a crear este servicio de chat marketing listo ya está la idea hasta ahí en lugar de implementar completamente y tratar de ponerlo a vender de manera masiva lo que este persona de ahí hace es que crea un primer prototipo hace una primera idea dice con un teléfono usado de modelo reciente y las aplicaciones necesarias logró integrar mensajes de whatsapp y messenger configurar respuestas automáticas del tipo unos días de la tienda Felipe y este también dejó la posibilidad de mensajes que se pueden digitar entonces ven que interesante de repente una persona diría no mira pero es que para implementar un chat marketing de verdad y si yo lo voy a vender y si voy a tener dos mil clientes necesito un software y una computadora poderosísima y no sé qué él dijo no 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 a ver con un telefonito que tengo por ahí busco ver cuáles son las aplicaciones y empiezo a buscar cómo puedo dar el servicio hago una primera versión sencillita con el telefonito para servirle a las personas que tengo cerca y probar si esto funciona entonces ustedes imaginarán que obviamente el costo de esto que hizo Felipe contra comprar los servidores y las computadoras enormes y tener las personas ahí listas para atender a todos los clientes es muy diferente entonces está prototipando está haciendo una versión pequeñita una versión más sencilla una versión más económica para empezar a probar qué es lo que va a pasar con este tema y de aquí entonces empezamos con el tema de testear ya había de hecho había coordinado con una farmacia un pequeño restaurante y una veterinaria para que utilizaran el servicio durante un mes con un costo mínimo es establecer aspectos de mejora previo a masificar el producto vean que en este caso también ahí cobró algo representativo a veces es bueno yo pienso que cuando uno está haciendo pruebas tal vez si es alguien muy cercano un amigo cercano tal vez lo puedes dar gratis pero si ya lo vas a tirar como una pequeña prueba a un grupo que tal vez no son tan cercanos ponerle siempre un costo para que la gente valore que también nosotros no perdamos como emprendedores porque de repente terminamos como dicen por dentro porque no logramos balancear esos costos y la prueba no salió muy cara no funcionó y ya no nos queda dinero para hacer una nueva prueba entonces pueden valorar esa opción siempre y cuando su producto o mercado lo permita pero vean que interesante porque entonces él diseñó este prototipo y lo probó con tres empresas empezó con tres se dedicó a probarlo mejora todo lo que puede mejorar en este punto y luego ahora sí sale del mercado y entrega su producto ya probado mejorado y demás y en esa etapa del testeo probablemente se dé cuenta que tenía problemas que no entendió bien de las necesidades de sus clientes y entonces tuvo que replantear porque no empatizó bien y tuvo que replantear el problema y esto genera una nueva idea y ahí va entonces vean que si bien son cinco líneas que se pueden hacer iniciar en orden de repente una puede brincar a la otra y nos puede retroalimentar para que nosotros sigamos creando de manera flexible esta innovación que tal vez nuestro negocio está necesitando siempre centrado basado en los seres humanos o sea en nuestros clientes en lo que realmente el cliente necesita y que dejemos de inventar a ustedes y a mí nos pasa ay que buena idea esto y es una buena idea que es una buena idea solo para mí hágase su prototipo y úselo usted pero cuando usted llega al punto de testearlo se da cuenta que a nadie le interesa eso pues listo por dicha lo testeó y no mandó a hacer a China un montón y después tiene problemas económicos bien de eso se trata un poco esta herramienta de innovación para que nosotros nos centremos en lo que realmente va a importante quiero terminar por acá con esta frase de Henry Ford si crees que puedes tienes razón si crees que no puedes también tienes razón definitivamente nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado con lo que tenemos en nuestra mente y a veces decimos no es que yo no soy innovador Jorge yo no soy innovador yo no sé hacer nada de esas cosas está bien si usted cree que no puede dígalo y no lo va a lograr empieza a creerse y le diga bueno yo tal vez yo nunca he sido muy innovador pero con esa herramienta que vimos hoy estos pasos de repente a mí me puede ayudar y tal vez yo pueda lograr hacer algo por ahí y me pueda ir moviendo un poquitito mejor pues excelente entonces pruébelo empieza a probar y usted empieza a creérselo y estoy seguro que lo van a lograr muy bien así que los invito de verdad que sigan adelante felicitarlos nuevamente por animarse a ser emprendedores y definitivamente no es algo sencillo algo muy muy necesario también en nuestra sociedad que nos da muchísimos beneficios y libertades que también nos da a veces dolores de cabeza pero los felicito por estar constantemente aprendiendo y de esta manera ustedes seguir creciendo y acercándose más a sus sueños y a sus metas quiero dejarles por acá mi información si de repente tienen alguna duda o pregunta me pueden escribir por ahí el correo invitarlos también a las redes sociales y el número de whatsapp si alguien quiere este la presentación con mucho gusto se las puedo facilitar me escriben ahí por el whatsapp por favor y con mucho gusto yo les voy a mandar un pdf de la presentación para que tengan ahí más claros los diferentes pasos que ustedes necesitan o pueden estar queriendo digamos en este caso para el tema de la innovación bien yo trabajo todo el tema de la parte financiera hasta el tema de todo lo que es logística además yo soy ingeniero industrial y también soy coach certificado en finanzas personales emprendimiento y trabajo de equipos entonces con mucho gusto puedo ayudarles y apoyarlos en todo este proceso también si alguien quiere una sesión gratuita para conocer un poco más de este programa de acompañamiento en empresas pues también me pueden escribir ahí por el whatsapp y con mucho gusto les voy a estar dando una sesión gratuita a los que me estén contando que estuvieron hoy en la charla del make muy bien muchas gracias vamos a ver este por acá estamos viendo a ver si hay alguna pregunta más dicen me encantó pegadicamente muy clara la exposición tengo que implementarla así es si nos quedamos sin implementación no hacemos nada así que muy bien implementar muy bueno gracias excelente contenido ingresé casi 15 minutos tarde bueno ahí después si no me puede escribir le mando la presentación para crear la primera parte gran aporte para el emprendimiento bueno excelente parece entonces que no hay más preguntas por acá les dejo por ahí la información y estamos para servirles de verdad en cualquier idea o cualquier cosa que ustedes necesiten pues con mucho gusto estamos para servirles muchísimas gracias al make una vez más por habernos permitido esta oportunidad de compartir con ustedes y pues bueno muchas gracias por la oportunidad también a ustedes de regalarnos